La conectividad marítima es en palabras simples la red de rutas y servicios de transporte que utilizan los océanos, mares, ríos y otros cuerpos de agua para facilitar el comercio y la comunicación entre diferentes regiones del mundo. Este sistema de conectividad incluye puertos, embarcaciones, buques de carga, trazados y una variedad de infraestructuras y servicios relacionados. Ahora bien, ¿quién tiene la mejor conectividad en América Latina? Hola, soy Camila Ríos y te presentamos un nuevo Express Release de Más Contento. La conectividad marítima desempeña un papel fundamental en la economía global, ya que la mayoría del comercio internacional se realiza a través de este transporte. Los puertos actúan como nodos clave en esta red, facilitando la carga y descarga de mercancías, así como la transferencia de pasajeros entre diferentes modos como barcos, trenes y camiones. Además del transporte de mercancías, la conectividad marítima también es crucial para la industria del turismo, con millones de personas viajando en cruceros y barcos cada año para explorar destinos costeros y participar en actividades recreativas en el mar. En América Latina, en particular Perú, por ejemplo, se consolidó entre los cinco países con la mayor conectividad en transporte marítimo de contenedores en América Latina y el Caribe, al cierre del primer trimestre de 2024, según informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, en la última actualización del índice de conectividad del transporte marítimo. A nivel regional, Perú escaló una posición con relación al cierre del año 2023, ubicándose por detrás de Panamá, México, Colombia y Brasil, ingresando así al top 5. Mientras que en el ranking mundial ha escalado tres posiciones con respecto al cierre de 2023, destacando el desempeño de los terminares portuarios de Callao y Pisco. Este avance muestra la competitividad y capacidad de los puertos peruanos para el transporte de contenedores por vía marítima a otros destinos, colocándolo en el segmento de los más destacados de la región. Según detalle el informe de la UNCTAD, el puerto del Callao se posicionó como el mejor a nivel nacional en conectividad de transporte marítimo de contenedores de 20 pies, al ocupar la posición 69 en el ranking mundial, mostrando un importante ascenso de cinco puestos frente al cierre de 2023 y doce puestos frente al 2022. Sigamos conociendo más en Express Release de Más Container. Como comentábamos, Puerto Callao es el mejor registro según UNCTAD. Sin embargo, el terminal portuario general de San Martín también alcanzó una buena posición al ubicarse en el lugar 323. Esto representa un ascenso de 286 puestos frente al cierre de 2022 y 239 posiciones frente al mismo trimestre del año anterior. Así también, a nivel de la región, son tres los puertos peruanos que se consolidan en el referido índice de conectividad marítima, A nivel de América Latina y el Caribe, el terminal portuario de Callao se ubicó en el cuarto lugar, por detrás de Cartagena en Colombia, Santos en Brasil y Kingston en Jamaica, mientras que los puertos de Paita y Pisco se ubicaron a los puestos 37 y 53 respectivamente. La modernización de los puertos del Perú impulsada por la Autoridad Portuaria Nacional en los últimos 21 años ha sido fundamental para el desarrollo del comercio exterior peruano, con infraestructura portuaria de primer nivel aportando al crecimiento económico del país y sus industrias, fortaleciendo el sistema portuario nacional y su conectividad global.